Muy buenas tardes a todos y todas quienes están conectados al Facebook Live de Hiperderecho. Nos reunimos en esta ocasión para poder presentar el reporte ¿Quién defiende tus datos Perú 2021? Este es un reporte que desde Hiperderecho lo venimos realizando los últimos tres años seguidos, también lo realizamos el año 2015 y justamente se trata de analizar y busca medir el nivel de cumplimiento de las empresas de telecomunicaciones peruanas respecto de la normativa de protección de datos personales, de protección de la privacidad y si es que también están tomando algunas medidas proactivas sobre el particular ¿no? Entonces el reporte justamente al final tiene una conclusión a las cuales se evalúan las principales operadoras de telecomunicaciones en Perú y ver y hace una evaluación sobre cuánto efectivamente si cumplen o no y si se les valora positivamente el nivel de compromiso que tienen con la privacidad y los datos personales de sus usuarios. Nos acompañan en esta presentación Veridiana Alimonti por parte de la IFF quien es el quien ha desarrollado la metodología para realizar el reporte y también Verónica Arroyo de parte de Access Now que nos va a poder comentar un poco sobre los resultados del reporte peruano. Entonces Veridiana nos va a comentar un poco sobre el contexto del reporte, quién defiende tus datos, cómo es que se va trabajando en la región y cuál es el contexto de esto. Adelante Veridiana. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicidades por el lanzamiento de la cuarta edición del informe en Perú. Yo empiezo con una presentación, entonces voy a compartir mi pantalla a ver si esto pasa bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces estamos acá. Yo hablo como ha dicho Dilma de la Electro Infortuner Foundation, que es una organización que está basada en los Estados Unidos, pero que hace mucho tiempo trabaja con organizaciones en distintas partes de América Latina y este es uno de sus proyectos. Quien defiende tus datos, la TAM y España, la IFF, ya les presenté. Trabajamos con distintos temas de libertad de expresión, privacidad en el entorno digital y este proyecto ha empezado primeramente evaluando las empresas que trabajaban, que operaban en los Estados Unidos y empresas globales de Internet también con el nombre de Who Has Your Back, quien defiende los usuarios y el principal objetivo, claro, es tener en cuenta el marco legal local, pero impulsar buenas prácticas que van más allá de lo que necesariamente está previsto en la legislación. Claro que sí hay que impulsar este cumplimiento, pero aprovechar lo que ya tiene el marco legal local para impulsar también buenas prácticas de las empresas e impulsar una competencia positiva en nombre de la transparencia y la privacidad y protección de datos de los usuarios. Esto, bueno, ha sido nuestras estrellas al inicio en 2011 y después en 2017 estábamos así, ¿no? Y en 2015 empezamos el proyecto en América Latina con quien defiende tu estatus. Esta es una página donde puede encontrar los distintos reportes en la región. Todavía no está actualizado el de Perú, pero lo haremos luego después de este evento, el lanzamiento. Y aquí se puede ver los distintos países en que tenemos informes y sus evoluciones a lo largo del tiempo. Y la idea, como ha dicho Dilmar, es impulsar primero la transparencia de las empresas con relación a sus prácticas, principalmente teniendo en cuenta los pedidos de los gobiernos para acceder datos de los usuarios en investigaciones. Lo que por un lado sí pueden impulsar y ayudar a las investigaciones, pero hay que ser de una manera alineada con los derechos humanos, con el debido proceso, con la proporcionalidad, la necesidad. Y en esto juega un rol fundamental las empresas que tienen acceso a nuestros datos de comunicaciones, a nuestra navegación en línea, a con quien hablamos, cuando hablamos y lo que sea. Entonces, esta es una parte importante del proyecto, así como sus políticas de protección de datos, privacidad y su transparencia con relación a sus prácticas también en sus operaciones comerciales. Esto se queda incluso más importante en los informes de América Latina que van analizando las políticas de protección de datos, teniendo en cuenta también los marcos locales sobre este punto. Y de manera, creamos en este sentido una red de colaboración con distintas entidades, y aquí tenemos hiperderecho en Perú, y algunos comentarios muy breves que demuestran un poco cómo se han evolucionado los informes a lo largo del tiempo. Entonces, podemos ver que en Colombia, con la Fundación Carisma, se ha evolucionado la transparencia en las prácticas de bloqueo de sitios web, y también informes de transparencia con pedidos de datos por el gobierno, son informaciones de estatísticas sobre estas solicitudes de datos. En general, esto no es una obligación legal de las empresas, pero ya es hoy una buena práctica arraigada en el mercado. Un punto importante que incluso se ha desarrollado en el informe en Colombia, ha sido el hecho de que Milicon y otras empresas han pasado en sus informes de transparencia a presentar el hecho de que el Estado colombiano requiere el acceso directo a las redes de telecomunicaciones móviles de las operadoras para interceptar llamadas móviles en el país. Y a partir de esto, el informe más actual de Carisma ha desarrollado y profundizado en el tema y solicitado a las empresas más compromisos teniendo en cuenta esta práctica, que es muy problemática y que incluso no se queda claro la base legal en Colombia para ello. Algo interesante que se ve a lo largo de los informes también es que incluso los países que tenían legislaciones de protección de datos cuando empezamos el informe, como Colombia, y que tenían políticas de protección de datos en sus sitios a contra de esto, las políticas se han evolucionado también en términos de ser más claras, de la manera como se presentan ser más atractiva. Y esto se pone en el informe de Carisma. Como también se puede ver en Brasil, con las telcos brasileñas, en que hoy la mayor parte del informe de Internet Lab, en que la mayor parte de las operadoras de telecomunicaciones en la región, nosotros en el proyecto, aunque hayan excesiones en algunos informes que también se verifican otras aplicaciones de Internet con respecto a cuestiones específicas, de manera general en la región, nosotros evaluamos las prácticas de privacidad, de protección de datos y transparencia de las empresas de telecomunicaciones, porque están basadas en los países y tienen competencia con otras empresas. Entonces, en Brasil también se puede ver que la mayoría de las empresas ya tienen portales de privacidad, centros de transparencia, algo que en Perú solo una de las empresas, que no voy a decir cuál, lo hace y que las otras pudieran seguirla y seguir su ejemplo, porque esto presenta de una manera mucho más interesante a las personas las informaciones sobre sus derechos y sobre las prácticas de las empresas. También algo interesante en Brasil son las informaciones sobre la defensa de las empresas de la privacidad de los usuarios en los tribunales. Cuando estábamos hablando de pedidos desproporcionales, por ejemplo, hoy es una empresa brasileña que en el último informe Internet Lab recalca que ha cuestionado una orden de una autoridad policial directamente de la autoridad policial que solicitaba el suministro de contraseñas de acceso durante un periodo de seis meses de cualquier dato telefónico solicitado por esta autoridad. Y ahí la empresa cuestionaba la generalidad de la orden y pidía que se identificara los usuarios y los terminales. Entonces, esto es la empresa que sabe y la autoridad. Si la empresa no toma una posición en defensa de la privacidad y de requisiciones que sean necesarias y proporcionadas, el usuario no se puede defender. En Chile también vemos algo interesante en términos de ampliar la publicación de informes de transparencia y también lo que vamos a ver en la presentación del informe en Perú, de algo que nosotros llamamos de protocolos de solicitudes de datos por autoridades o guías de datos por autoridades, que son procedimientos que la empresa toma cuando recibe una solicitud de datos por autoridades gubernamentales. Y esto también en Chile hoy es algo que ya la mayor parte de las empresas publica y en Perú vamos a ver que solo algunas. Y bueno, para terminar, una visión general de las empresas en la región telefónica que opere en la región como Vivo o Movistar y Millicom que no opere en Perú, pero que opere en otras partes, suelen estar entre las… No, operen en Perú también, ¿no? No, sí. No, 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 sí. Suelen estar entre las mejor evaluadas por la influencia de sus políticas globales. Y el informe de telefónica es el más detallado en datos estatísticos y el informe de Millicom, digo, cuenta con más informaciones narrativas de los países, pero en general presenta datos estatísticos solo por región. Claro, sí opera. América Móvil, sí. Digo, no opera. América Móvil, claro, ha publicado apenas en 2021 un informe de transparencia global con estatísticas por región y no por país, como lo hace Telefónica, ¿no? Pero sin embargo hay avances locales en algunos países, sí, lo hace con datos específicos y vamos a discutirlo más adelante. Y empresas incluso con menor participación de mercado o locales también se destacan en algunos países, como en Chile, en Colombia, en Brasil, y sobre esto también podemos discutir el informe peruano más adelante. Entonces, bueno, estas son consideraciones iniciales sobre el informe en la región y seguimos con la presentación del caso de Perú. Muchas gracias, muchas gracias, Beri. Sí, como podemos ver, el informe de todas maneras ayuda a que, desde que se ha comenzado a realizar los reportes en la región, ha impulsado que las empresas, si bien no se requiere con el mandato legal expreso, que sí lo asuman como si fueran parte de sus buenas prácticas corporativas, que de todas maneras le suma valor y le añade a la empresa mayor responsabilidad hacia los usuarios, ¿no? Entonces, ya entrando al caso peruano, voy a compartir pantalla. Ya entrando al caso peruano, nosotros hemos realizado, digamos, la investigación, el reporte, teniendo en cuenta más o menos cuáles son las cuatro principales operadoras de telecomunicaciones que tenemos aquí en Perú, ¿no? El mercado de las telecomunicaciones, esta es la información de fines del último trimestre del año pasado. Podemos ver que todavía, respecto a la participación en el mercado de telecomunicaciones, telefónica todavía cuenta con una gran participación, si bien se ha visto reducida, porque el anterior reporte tenía más o menos 69, se ha reducido 7 puntos, pero aún sigue siendo, sigue teniendo la participación mayoritaria, ¿no? Claro, ha crecido un poco, pero vemos que el resto de las operadoras está extendiéndose cada vez un poco más, ¿no? Todavía podemos decir que telefónica mantiene una posición, no decir de dominio, porque no lo tiene, pero sí tiene una posición importante en el mercado de telecomunicaciones peruano. Eso respecto en el mercado de telecomunicaciones en general. Sobre el mercado de internet móvil, que es, digamos, el mercado de internet en el que más usan los peruanos, peruanos y peruanas, porque el mercado de internet fijo, por así decirlo, no se ha desplegado tanto como el móvil, porque requiere que se desarrollen más infraestructuras, y sabemos que la geografía peruana hace muy costoso el despliegue de estas infraestructuras, entonces, la forma en la que más se conectan los peruanos y peruanas a internet es a través del internet móvil. Teniendo en cuenta ello, la participación, de nuevo, en el mercado, a comparación del mercado de las telecomunicaciones en general, el mercado del internet móvil peruano está un poco más balanceado, ¿no? Telefónica tiene un 31%, claro, tiene un poco más de mercado, y vemos que hay dos empresas que cada vez más están ganando más usuarios, más posicionamiento en el mercado, ¿no? En este caso, la empresa de vietnamita, Vittel, ¿no? O Vietel, y Entel, en este caso, cada uno con poco más del 15%, pero que ya comienzan a mostrarse, ambos suman, entre ellos dos pueden sumar, digamos, la posición en el mercado que puede tener, claro, telefónica. Y bueno, la presencia de otros en el mercado de internet móvil es muy reducida, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, y nos ponemos a pensar en el mercado de internet fijo, a diferencia del internet fijo, donde si hay una empresa que está siendo disruptiva, que no es, por así decirlo, típica del mercado de telecomunicaciones, como que podría ser Wynn, en el mercado, que Wynn se especializa en brindar acceso a fibra óptica, el mercado de internet móvil, digamos, se mantiene estático y dividido entre estas cuatro operadoras. Y en la medida que los peruanos y peruanas más acceden a internet a través de internet móvil, y estas son las cuatro principales empresas que brindan este servicio, es que justamente decidimos analizarlas, ¿no? En la metodología del reporte, nosotros tenemos como empresas evaluadas justamente a las que mostramos previamente. Evaluamos a Telefónica, a Claro, a Entel y a Vitel. Estas empresas, se las tomó en cuenta nuevamente por la posición que tienen en el mercado de telecomunicaciones actuales, específicamente en el de internet móvil. Posiblemente en el próximo reporte, y lo que pudimos ver, digamos, de un tiempo a esta parte, de inicios de este año, que una posible empresa incluir en la evaluación podría ser a futuro, ¿no? Wynn, pero todavía nos estamos centrando en lo que es el mercado de internet móvil, o internet en general, que son estas de las grandes más empresas. Sobre la información que nosotros analizamos para poder generar el reporte mismo, de dónde pudimos conceder la información para poder llenar las categorías del reporte, la información que nosotros utilizamos es la información que sea pública y públicamente accesible de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, la información que pueden contar estas empresas en internet, en sus páginas web, cuando uno entra a la página web de la empresa, que pueda tener una pestaña de transparencia, o información al usuario, o políticas de privacidad. Entonces, la información que analizamos es la públicamente disponible y que se puede acceder. No obstante ello, y digamos para, no, que no, el informe no pueda ser del todo completo y que de repente las empresas no hayan subido cierta información, pero que esta sí puede incluirse dentro del reporte, también solicitamos la opinión de las empresas. Una vez elaborado el reporte, por así decirlo, el primer borrador, le enviamos una carta a las empresas operadoras solicitando, mostrándoles la información recolectada y esperando sus comentarios, ¿no? Si es que había información que faltaba añadir, y porque esta información no estaba públicamente accesible a través de su sitio web. Entonces, a las cuatro empresas se les cursó cartas solicitando su participación y que puedan revisar el reporte preliminar. De las cuatro empresas, solo dos nos respondieron, y justamente un poco también ya vemos que se están repitiendo patrones del anterior reporte. obviamente las otras dos que participaron en el anterior reporte son las mismas de ahora, ¿no? Que son telefónica y claro, las que prestaron su atención y nos brindaron, digamos, las facilidades de información para poder tener un reporte mucho más completo. Y es a través de esta información, ya sea de la información públicamente disponible o la información que nos brindaron las propias empresas, una vez contactadas con el reporte, que pudimos generar el reporte con la información que en este se cuenta, ¿no? El reporte tiene, hemos decidido en este reporte incluir una categoría adicional, ¿no? El reporte cuenta con ocho categorías, y cada categoría tiene, se valoran tres ámbitos, ¿no? En la categoría de políticas de privacidad, a grandes rasgos, lo que se evalúa es que la empresa de telecomunicaciones tenga en su página web, que sea accesible, las políticas de privacidad de la empresa, ¿no? Del contrato de telecomunicaciones, que del servicio de acceso a internet, ¿no? Que presta cuando una persona contrata con telefónica, que pueda acceder a esto, incluso también en las políticas de privacidad de la propia página web, que esta información, además de accesible, sea entendible, porque sabemos de que el consentimiento sin plena información, y a veces manejando términos un poco complejos, no necesariamente es un consentimiento deseable del todo, ¿no? Entonces, en políticas de privacidad se analiza esto. Si es que esta información está disponible a través de sus páginas web, ¿cuán completa es esta información respecto de las políticas de privacidad? Y si es accesible, no está hecha en un lenguaje accesible, entendible por cualquier ciudadano o ciudadana. Respecto de la autorización judicial, en esta categoría se analiza si es que las políticas, si las empresas hacen pública, por ejemplo, si es que en el caso van a poder, van a interceptar las comunicaciones de sus usuarios, o van a realizar alguna actividad que implique alguna afectación de la privacidad de sus usuarios, si es que ellos lo hacen exclusivamente bajo mandato judicial, el mandato judicial es justamente la garantía que permitiría de que la limitación que se hace de estos derechos no sea una limitación arbitraria, porque si partimos de que lo harían a través de medidas administrativas, ya estaríamos con un pequeño problema. Entonces, si es que las empresas son explícitas y claras al decir que solo vamos a permitir que las, digamos, entregar información de nuestros usuarios, o que intercepten las comunicaciones, a través de autorizaciones judiciales debidamente motivadas, ¿no? En lo referido a la notificación de usuarios, nuevamente, esto es, digamos, la contracara de la autorización, ¿no? Si de un lado yo pido la autorización para poder acceder a la, digamos, a entregarte la información del usuario de telecomunicaciones, del otro lado está la posibilidad de notificarle al usuario cuándo es que está siendo, digamos, intervenido, o cuándo sus datos personales están siendo requeridos. En esta categoría de notificación de usuarios, se analiza si es que la empresa, digamos, públicamente, se compromete a notificar a los usuarios cuando la autoridad competente requiera información de estos, ¿no? Imaginemos que la policía consigue, pues, una orden judicial, o de repente, no en ámbitos penales, ¿no? En ámbitos laborales, en los cuales existe un pedido para que una empresa monitoree las comunicaciones de otra persona, ¿no? Entonces, justamente, esto es lo que un poco, lo que se evalúa en este ámbito, ¿no? Si las empresas se comprometen a notificar al usuario para decirle, tenemos esta orden y, ojo, está siendo monitoreado, no está siendo monitoreado tus comunicaciones, están siendo interceptadas, o estamos entregando esta información tuya a esta autoridad porque esto es lo que ha requerido. El cuarto, la cuarta categoría gira en torno al protocolo para requerir datos personales. Acá se evalúa si es que la empresa tiene publicada en su sitio web un protocolo justamente para cuando la autoridad le solicita los datos personales, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento interno que sigue esta empresa para cuando el, ya sea a través de una orden judicial? Bueno, lo ideal y solamente es que sea a través de una orden judicial, se le exige a la, o se le requiere a la empresa que entregue datos personales de sus usuarios. Entonces, acá se evalúa si es que la empresa cuenta con este protocolo, si es público y si se complemente públicamente a cumplirlo. En el apartado de transparencia evaluamos si es que la empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, tiene un informe anual en el cual da a conocer cuántas solicitudes de interceptación tuvo en el último año. Y en este caso buscamos que de repente puedan ser más específicas, ¿no? Que detallen. Por ejemplo, si es que en estas solicitudes de interceptación o de requerir datos personales, ¿quién ha sido la autoridad que ha solicitado, ya sea de repente la policía en el marco de la ley Stalker o sea una orden judicial e incluso más ideales que sea cuál es el ámbito de investigación o de repente una investigación en un proceso penal o una investigación en un proceso de familia que todas estas distintas categorías justamente es que se evalúan la transparencia. Es decir, cuán disponible o cuanta apertura tiene la empresa para comunicar a sus usuarios de qué es lo que el Estado le está solicitando de ellos mismos. ¿No? La sexta categoría habla de promoción y defensa de los derechos humanos. ¿No? ¿A qué evaluamos? ¿Cómo es que las empresas de telecomunicaciones se comprometen en la defensa de los derechos humanos? Por ejemplo, participando en foros regionales o incluso tomando medidas ante posibles proyectos de ley u órdenes que puedan ser vulneratoria de los derechos de sus usuarios. ¿No? Entonces, ¿cuán vinculado o cuánto, cuánto promociona, cuánto defiende la empresa los derechos humanos de sus usuarios? ¿No? Ya sea participando en foros interregionales, internacionales que abordan estos temas o nuevamente, ¿no? Tomando medidas concretas frente a posibles actos, legislaciones que puedan afectar a sus usuarios. El séptimo punto es la promoción de la seguridad digital, ¿no? Acá se evalúa si las empresas de telecomunicaciones tienen de repente en su página web alguna información para que los usuarios puedan tomar medidas en caso para no verse afectados por cuestiones de phishing o por cuestiones que puedan afectar la, digamos, su libre y normal desarrollo en el entorno digital, ¿no? ¿Cuánto promociona, cuánto concientiza la empresa para que la persona pueda hacer un uso más seguro, más seguro de internet o más seguro de su espacio digital? Finalmente, nosotros este año decidimos analizar la, añadir una última categoría que hace referencia a la disponibilidad de la página web de contratos y o políticas de privacidad en lenguas originarias. ¿Por qué es que decidimos añadir este ámbito? Digamos, dentro de un grupo, dentro del grupo de la sociedad peruana, quienes están más excluidos de la conectividad son justamente quienes se encuentran ubicados en las zonas de la Amazonía o en las, este buenos y buenos andes altos, ¿no? Y ahí es justamente donde la conectividad es más escasa y, y justamente se encuentra una brecha digital respecto de quién puede vivir en las, en las ciudades. Y en este punto es donde se entrelaza, ¿no? Quienes se encuentran en zonas con menos conectividad a internet son quienes tienen en lengua materna alguna lengua originaria, ¿no? Pensemos en esta, ¿no? Ya sean las andinas como el quechua o la hemara o algunas de las amazónicas. ¿Y por qué es importante ello? Porque creemos que una, una autorización o el consentimiento no se brinda del todo bueno si es que la persona que lo brinda no lo hace con plena, con conocimiento e informado de manera previa, ¿no? Entonces, ¿desde qué punto podríamos hablar que una persona que tiene su idioma nativo, la shaninka, se le presenta un contrato en español que además muy probablemente de repente no lo pueda leer porque también no está alfabetizada? Entonces, la persona necesita conectarse a internet, necesita sacar un celular para que su hijo o su hija pueda, pueda hacer las clases virtuales. Y va donde la empresa, donde la empresa operadora y la empresa operadora le presenta un contrato en castellano, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta persona va a tomar una correcta decisión sobre cómo va a disponer el uso de sus datos personales? Si es que esta información que le van a brindar no le es, este, no le es comprensible en un primer inicio y no le es comprensible justamente porque no se brinda las facilidades para que la persona pueda conocer exactamente qué se le dice y justamente por eso es que se mide la disponibilidad que pueda tener ya sea en la página web, en los contratos o en políticas de privacidad. Este año, digamos, optamos por ser, tener una posición abierta y analizar y ver hasta qué punto proactivamente llegaron a estas empresas para las empresas de telecomunicaciones para poder informar correctamente a las personas al momento de contratar, ¿no? y que no estemos ante una situación en la que las personas brindan su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales sin que sepan efectivamente qué es lo que se van a hacer, qué es lo que van a hacer con ello. Bueno, el respecto de los principales hallazgos que podemos encontrar del, 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 del reporte que hicimos analizando estas categorías para cada una de las operadoras, si desean un poco verlo más al detalle, está, el, el reporte está en la, está en nuestra página web que se puede acceder a través de este link, hiperderecho.rg slash, QDT de 2021, 2021, ¿Quién defiende tus datos 2021? En la página web podemos encontrar el, el reporte detallado y mostrando las evaluaciones específicas sobre las operadoras, ¿no? Explicamos también nuevamente qué son las categorías, qué se evalúa dentro de cada categoría, cómo es lo, cómo es lo que se mencionó y cuál es la evaluación individual de cada empresa, ¿no? Por cuestiones de tiempo, desearíamos poder hacer extensivamente todo lo que, todo lo, la evaluación individual de cada uno, pero en, en esta ocasión vamos un poco a conversar sobre qué, qué resultados, qué conclusiones podemos sacar de, de lo que, de una mirada general a lo que es el, la evaluación que se hace a los, a las empresas de telecomunicaciones, ¿no? En primer lugar, un hallazgo importante que podemos ver es que el, el mercado de servicios de acceso a internet a través de internet fijo ha sufrido ligeros cambios, Movistar ha visto disminuir a su posición en el mercado en favor de otros operadores, en este caso claro, y en lo relativo al internet móvil no ha sufrido variaciones tan sustanciales, ¿no? Como si podría ser el mercado de, de a través de telecomunicaciones en general. Respecto a la normativa, también pudimos ver que no existieron modificaciones sustanciales a la normativa que puedan implicar que las empresas necesiten incluir nuevos protocolos o incluir medidas adicionales en cumplimiento obligatorio de alguna ley. Lo que sí existe es la modificación a la así denominada ley Stalker, ¿no? que justamente fue realizado el año pasado a través de la ley 3198.4, que con esta ley se ampliaban los supuestos a través de los cuales la policía podía requerir sin orden judicial la geolocalización de, de ciertos números, ¿no? Bajo esta ley se ampliaron los delitos bajo los cuales la policía, según una autorización judicial, podía decirle a una operadora, oye, claro, oye, telefónica, oye, Vitel, brindame la geolocalización de esta persona y ya, ¿no? La ley amplió los delitos bajo los cuales se pueden realizar esta, esta, este acceso a la geolocalización. Bueno, y hablando de las, de las categorías en específico, en lo referí, creo que uno de los puntajes más altos que tuvieron las empresas, eso lo vamos a ver a continuación, es justamente lo referido a lo que son políticas de privacidad, ¿no? Todas las empresas cuentan con sus políticas de privacidad colgadas en su sitio web y que cuentan y tienen algún, y digamos, cuentan con un lenguaje, algunas de repente con cosas por mejora, ¿no? A veces de repente el lenguaje es un poco más técnico de lo deseado, pero dentro de todo es el, las empresas cuentan con hacer públicas las políticas de privacidad y los contratos bajo los cuales se celebran los, el, el contrato de acceso a internet, ¿no? Sin embargo, en lo referido a autorización judicial, el cumplimiento es aún deficiente, ¿no? las empresas, por así decirlo, las dos más grandes, más grandes empresas en Perú, publican cuáles son sus criterios respecto a la autorización judicial, ¿no? ¿En qué casos van a, por ejemplo, ¿en qué casos van a, cumplen necesariamente con la autorización judicial? Algunas de repente son un poco más gaseosas y optan por un genérico de acuerdo a ley y a veces el de acuerdo a ley puede ser cualquier cosa, pero lamentablemente las dos empresas emergentes, Vitell y Entel, todavía no cuentan con algo similar, ¿no? No, no se tiene el nivel, digamos, de transparencia y de apertura de darnos a entender si es que se vinculan públicamente a solo, a solo entregar información mediante orden judicial como si lo hacen, este, claro, y Movistar o telefónica, ¿no? En lo que respecta a notificación de usuarios, el ámbito, lo que hemos podido encontrar es que en la normativa peruana no queda del todo claro si es que, por ejemplo, las empresas están obligadas a notificar a los usuarios cuando existe una orden, ya sea de interceptación o de requerir datos personales, ¿no? Entonces, pero lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, sí se podría discutir en base a cuál es la materia discutida en el proceso judicial, ¿no? Y hay empresas que justamente, por ejemplo, si bien no se, no se, no se comprometen públicamente a notificar en temas que pueden ser investigaciones penales, porque de la mano puede haber un tema de reserva de investigación y de afectar la finalidad de investigación, sí se comprometen a notificar en otros procesos, ¿no? que podría ser en procesos de familia o en procesos laborales que justamente, digamos, no tendrían por qué tener esa reserva en la investigación o en el proceso de investigación penal, ¿no? Finalmente, respecto a la categoría de disponibilidad a la que pudimos añadir, la disponibilidad de la página web de contratos y o políticas de privacidad en lenguas originarias, es que creo que ha sido un grato hallazgo el poder saber que la mayoría, las empresas suelen brindar canales de atención en lenguas originarias, más que nada en canales de atención de telefonía a través móvil, y que bueno, principalmente se hace en Quechua y en Aymara, ¿no? Se hace este tipo de atención, y que dos de estas empresas, Claro y Movistar, cuentan con contratos incluso en Quechua, hay una sección de políticas de privacidad en dicha lengua, ¿no? Lo cual es un gran avance y es una muestra, creo, de la apertura y el conocimiento de decir de que el consentimiento sobre el tratamiento de datos personales, es una, el brindarlo en la lengua materna de la persona, en su lengua originaria, es una buena forma de, es una buena práctica por lo pronto, ¿no? Es una buena práctica de las operadoras que esperamos que se repita. Y lamentablemente lo que pudimos encontrar es que, digamos, ninguna de estas empresas cuenta con una página web que puede, que conste en alguna lengua originaria, ¿no? Cuando uno entra a las empresas, está todo disponible en castellano y no existe una sección para poder acceder al mismo contenido que se podría realizar en alguna de las otras lenguas originarias. Entonces, ¿cuál es el puntaje final que pudieron obtener las empresas? Como podemos ver, en políticas de privacidad, digamos, las empresas cumplen, ¿no? en hacer, en hacer público nuevamente sus políticas de privacidad, en hacerlo de forma accesible, no están, por así decirlo, muy ocultas, no es como que tienes que indagar con tres, diez clics y entrar a la página, mayormente está disponible. Y, y eso, respecto de autorización judicial, nuevamente, únicamente, claro, y Movistar, por así decirlo, cumplirían adecuadamente con los, con los criterios. Y esto es porque hacen público que se van a, digamos, van a cumplir con lo que respecta a la, a solo entregar datos mediante autorización judicial. Vitell y Entel no cuentan con ello. En notificación a usuario, tanto, claro, como Movistar lo cumplen. Movistar tiene media estrella porque, si bien no se compromete públicamente a notificar a sus usuarios, argumenta por qué es que no debe notificarlos, ¿no? Y mayormente es el cumplimiento de lo que son las reservas en procesos de investigación. Lo mismo, y se repite un poco la misma situación en protocolo para requerir datos personales, en temas de transparencia también. Vitell y Entel no se ha podido encontrar en su página web si tienen algún reporte de transparencia y cuando les fue consultado, si es que podían contar con alguno que no fue publicado, lamentablemente no nos respondieron. Entonces, no, 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 no se cuenta con esa información. En promoción y defensa de los derechos humanos, de repente la empresa que menos está cumpliendo en este punto es Vitell, que no, que no cuenta, por así decirlo, a comparación de otras empresas con portales específicos o de repente con acciones orientadas a detener alguna acción, alguna medida legislativa que va a afectar los derechos humanos de, de, de sus usuarios o que participe o que se sepa que participe en algún foro o internacional que aborde esta materia. En promoción de la seguridad digital, por ejemplo, las empresas cumplen con tener sus páginas web en, en este HTTPS y en al menos contar con unas plataformas que brinden la información a los usuarios de cómo poder navegar y utilizar sus espacios digitales de forma segura. Y en lo que respecta a la última categoría de disponibilidad en lenguas originarias, lamentablemente Entele es la, la empresa que menor puntaje tiene con ello porque no tiene ni, no tiene contratos ni de página web ni canales de atención ni ningún medio a través de los cuales personas que hablan lenguas originarias puedan solicitar información o puedan informarse más sobre cómo se están tratando sus datos personales o si existe alguna orden de interceptación sobre ellos. Acá podemos ver la evolución del reporte que, cómo es que ha ido evolucionando en Perú, ¿no? En el, vemos que el, del primer reporte que fue el hecho del, el año 2015, solo tenía cinco categorías y el cumplimiento era, este, era mínimo, ¿no? El primer, el primer reporte. Vemos que para el año 2019, ya pudo, este, ya se pudo ampliar un poco más el nivel de cumplimiento, más que nada en políticas de privacidad. En el año 2020, el cumplimiento, por ejemplo, al momento de evaluar, de evaluación, de promoción de la seguridad digital, muchas de las empresas lo estaban haciendo. También entraron a cumplir un poco más lo que, en lo que refiere a autorización judicial, y a la, este, y a la notificación para usuarios. Y si comparamos el 2020 con el 2021, vemos que la mejora, básicamente, se ha dado solo en las dos más grandes operadoras que tienen más de, que entre ellas dos tienen como el 70% del mercado peruano, ¿no? Vemos que en tanto como notificación usuario, como transparencia, han mejorado, han mejorado, y eso es bueno. Y desde esta instancia, quisiéramos llamar de que justamente las otras dos operadoras que, que, que son parte y participan en el mercado de telecomunicaciones peruano, puedan, aplicar estas medidas, no solo como un tema de buen gobierno, sino por un tema de que están defendiendo, y están, irán a entender cómo es que se preocupan por los datos personales, por la privacidad de sus usuarios, ¿no? Entonces, si vemos desde que comenzamos a hacer estos reportes, si vemos que al menos las grandes operadoras comenzaron a tener mejoras, a implementar mejores medidas, a hacer públicos mejores protocolos sobre este tema, lo cual nos, este, nos, nos alegra mucho, pero nuevamente, ¿no? Lamentamos también de que las otras dos operadoras todavía no estén, no estén implementando o tomando las otras medidas que tienen estas, las más grandes y las que tienen más antigüedad, ¿no? Creo que sería hasta ahí un poco lo que quería comentarles del reporte peruano, nuevamente, si quieren leerlo a detalle, pueden hacerlo a través de este link en hiperderecho, acá está, digamos, un poco la información más, más, más detallada, y, y bueno, no sé si en este punto, creo que Verónica nos quisiera hacer algunos comentarios sobre el reporte. Adelante, Verónica. Muchas gracias, este, Bill, Marlene, saluda a Verónica Arroyo, trabajo en Access Now, nosotros somos una ONG internacional que también trabajamos para la defensa de los derechos humanos en la área digital, estamos presentes en distintas partes y trabajamos, yo trabajo para América Latina como analista de políticas públicas. Contenta, primero, porque salió este reporte, creo que es bueno que con todos los años que te están viendo cómo está evolucionando el mercado y cómo está evolucionando la responsabilidad que tienen las empresas de telecomunicaciones para respetar nuestros derechos. En general, eso es uno que creo que eso es bastante, se ha visto en la última lámina que compartiste, la última imagen muestra cómo este cumplimiento está avanzando. Lamentablemente, en líneas generales, lo que se ve es que el cumplimiento mayor se está dando de parte de empresas que tienen ya una posición o una presencia en el mercado de hace muchísimo tiempo. Pero mucho tiempo tampoco es lo que Entel o Vietel estén en el mercado. Ambas entraron en el 2014, hoy estamos en el 2022. No es que entraron ayer al mercado y no es que estén, no tengan muchos clientes o usuarios o personas usuarias. Hace muchísimo tiempo que ya están creciendo. Es más, nos has mostrado también en este gráfico sobre la posición de dominio que tendrían en internet móvil y ambas están creciendo bastante. Entonces vemos que están creciendo durante mucho tiempo. Ya están en el mercado, pero hasta el día de hoy no vemos un avance significativo en cuanto a la protección de nuestros derechos humanos, específicamente acá que estamos hablando de privacidad y de derechos, de la protección de datos personales. Eso me llama muchísimo la atención. Ese es el comentario más grande, pero de ahí tengo comentarios particulares respecto a cada una de las categorías. Se han evaluado ocho categorías en este punto. Felicitarles también por haber añadido la última en cuanto a lenguas originarias, porque el internet es como tal, es descentralizado, debería ser accesible para todos y todas. Y así también las políticas o las reglas que se generan cuando uno contrata un servicio para acceder a internet deberían ser también accesibles. Más teniendo en cuenta la diversidad de nuestro país, eso es muy, 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 muy crucial. Entonces, feliz de que hayan encontrado esto como un punto relevante para la evaluación. Entonces, podríamos ir como que categoría por categoría y ahí como que comentando cada una de ellas, ¿no? Sí, claro, me parece muy bien. No sé, empezamos entonces por la categoría de políticas de privacidad, que justamente se evaluaban tres, habían tres indicadores, si la empresa cuenta con texto de políticas de privacidad aplicables al servicio que presta, si en las políticas de privacidad se es específico a la hora de denunciar qué información recolecta a sus usuarios y si, y la tercera categoría es si usa un lenguaje sencillo, claro y sin tecnicismos. Sí, algo que vemos en las cuatro compañías en este caso es que, bueno, cumplen con la ley de protección de datos personales porque es justamente la ley la que les da esta obligación y esto parte más, yo creo que más que todo porque hay toda una tendencia de tener que cumplir con esta norma, por lo menos esas empresas que son grandes tienen que en algún punto cumplirla. Sería también ver qué pasa con estos pequeños operadores que están iniciando, que tienen voluntad de cumplirla, tienen que cumplirla porque si no son sancionados, así que hay que tener también en cuenta esto, hay una sanción si no cumples estas políticas de privacidad. Un tema importante aquí en cuanto a la accesibilidad es cuán complicado es el lenguaje, o sea, a mí me queda mucho de pensar de que sí son, cumplen con todo lo que dice la ley peruana actualmente, que es un montón de requisitos, pero a veces pueden ser muy largas, muy complejas y al final nosotros o nosotras no podemos entrar y como entender así como estamos viendo, van a ver en el recuadro y como que un cuadrito con las estrellas es súper sencillo de entender qué está pasando aquí, pero no necesariamente eso va a pasar con una política de privacidad. Entonces creo que nos da mucha reflexión de que cuál es el rol de la política de privacidad para nosotros, nosotras como personas usuarias de estos servicios, o sea, ¿para qué nos sirve tener una política de privacidad más allá de informarnos como por temas de transparencia? Creo que eso es un tema, obviamente más debate en temas de reglamento, en fin, de todo el tema legislativo, pero nos queda mucho pensar en cuanto a eso. Si no es un mero checklist de, ah, tengo una política y pling, la cumplo porque si no la autoridad viene y me sanción. Eso es lo que me queda de ese punto en específico. Sí, efectivamente. No sé si, Veridiana, tienes algún comentario, pero concuerdo contigo que todas cumplen con lo que es políticas de privacidad es porque la ley los obliga, no es tanto porque haya de repente la buena voluntad de cumplirlo, ¿no? Sí, como he puesto en la presentación, creo que también la parte de, hemos visto cómo esto se ha evolucionado en términos de cómo se demuestra, ¿no? Como daba el ejemplo del informe de Carisma, el informe en Colombia, cuando empezamos el proyecto ahí, ya tenía una ley de protección de datos que tenían como requisitos de cuestiones que se deberían formar, pero también en la manera como se informa, ¿no? Y eso también se puede explorar en los informes, en impulsar las empresas a hacer en esto de una manera mejor, de una manera más sencilla, de una manera más clara o incluso interactiva, no sé, es por eso daba el ejemplo de los centros de privacidad o de transparencia que vemos en otras partes y que Movistar, por ejemplo, tiene en Perú como tiene en otros países en que opera, pero otras empresas no lo vemos. Entonces no es solamente cómo cumplir el checklist de la legislación, pero cómo hacerlo de una manera que sea verdadera, ¿no? Que de hecho sea útil, que de hecho cumpla el rol de por qué se quiere informar, ¿no? Entonces creo que la idea de también impulsar lo que va más allá de lo que está escrito en la letra estricta de la ley tiene que ver con esto. Sí, de todas maneras y lo que hemos podido ver es que cumplen con la ley y muchas veces cuando uno va a revisar las políticas de privacidad, son un copiar, pegar lo que dice la ley, ¿no? Es como que en principios aplicables, ¿no? Principio de finalidad, pipipi, todos los principios y es como que si yo quisiera un poco revisar cuáles son los principios, me voy a la ley, ¿no? Tú explícame en este contrato, en esta página de forma más accesible. De repente quienes estamos aquí podemos entenderlo porque tenemos formación en eso, pero no toda persona y ese es un punto muy importante para el próximo reporte de de repente ser más incisivos y pedirles más a las empresas, ¿no? Que ve un poco más, ya no me muestres solo tu política de privacidad, que suele ser un copiar, pegar de la ley, sino hazla realmente accesible. El segundo... Solo una cuestión, hay que recalcar que a veces incluso estando en la ley no lo hace, ¿no? Entonces, tampoco debemos tomar como garantido de que si está en la ley se lo hace todo bien. Entonces, estar en la ley y hacer ya es algo importante, pero claro, queremos más, ¿no? Efectivamente, efectivamente, sí. El segundo punto es referido a la autorización judicial, ¿no? Que se evalúan dos categorías. Si la empresa es explícita en mencionar que exige un mandato judicial de la autoridad competente antes de entregar el contenido de las comunicaciones de sus usuarios, ahí se le da media estrella y la otra estrella se completa si es que la empresa es explícita en mencionar que tiene la misma exigencia en el caso de los metadatos de las comunicaciones de sus usuarios. Ahí a mí me llamó muchísimo la atención el tema de los metadatos. O sea, más allá de que la mitad o más de las empresas evaluadas cumple con, llega a cumplir la estrella, me llama mucho la atención en cuanto a qué significa metadatos. Creo que igual, no sé si puedo ser muy exigente, pero estamos en pleno 2022, después de muchas cosas que han sucedido a nivel mundial, hay un uso excesivo de tecnologías actualmente, y esto va a seguir incrementando, y que hoy en día no se ponga específicamente qué son metadatos, o por lo menos una definición por ahí, o decir por qué están y por qué los usan, creo que ya es, no sé, no sé, no sé, no lo encuentro una, una, un adjetivo para eso, pero a mí me parece muy importante que hoy en día tengamos, o sea, que esto sea como de común conocimiento. Si hablamos también de datos personales, tengamos en cuenta que los metadatos forman parte de nuestros datos personales, y que cada comunicación que hacemos, inclusive enviando una foto a un compañero, a una amiga, lo que sea, eso tiene y carga metadatos, y carga datos personales. O sea, creo que eso es como, debería ser un conocimiento tan común y tan normal, normalizado, y parte de normalizar esto es un poco la responsabilidad de estas empresas, de poder incluirlo en los contratos, y en las informaciones públicas que tienen en sus, en la página web o en sus canales de atención por teléfono. Eso es lo que a mí me llamó la atención de este, de este punto. No sé si tengan ustedes algunos comentarios adicionales en cuanto a la segunda, la segunda categoría de autorización judicial. Solo una cuestión que me parece interesante, justamente complementar lo que decía, ¿no, Verónica? Porque lo que vemos muchas veces en legislaciones de América Latina, es una garantía clara de protección de una autorización judicial previa para el contenido de las comunicaciones, sin, sin tener en cuenta todo lo que decía, ¿no? Todo, todo lo que decías en el, en el sentido de que, nuestros contenidos están cargados de metadatos, incluso si no tenemos contenidos, pero tenemos metadatos, podemos saber mucho de lo que pasa en la vida de una persona, ¿no? Incluso crear un perfil detallado sobre ellas simplemente con base en estos datos. Cuando hablamos de metadatos, estamos hablando de los datos que están asociados a nuestras comunicaciones, ¿no? Entonces, nuestras direcciones IP que han accedido en línea, con quién hablamos, cuándo hablamos, con quién intercambiamos mensajes, no es exactamente lo que hemos dicho, pero toda la otra información relacionada a esta, a este intercambio con una persona o con nuestra navegación en línea, ¿no? Y todo esto genera un montón de datos personales que dicen mucho sobre nuestros hábitos y nuestras vidas. Y todavía, aún hoy vemos en distintas legislaciones en la región que no se brinda la misma protección, ¿no? Incluso en, en, en Perú, por ejemplo, con el decreto legislativo, la ley espía, como decía Dilmar, un, una, un entendimiento de que los datos de geolocalización, que nosotros llamamos también de metadatos, merecerían una protección menor, ¿no? Porque incluso antes del, del cambio legislativo, era solamente en situaciones de flagrante delito, ¿no? Delito flagrante. Pero ahora se puede utilizar en la investigación preliminar de un montón de, de delitos, ¿no? Y la, la información en tiempo real de nuestra localización, habla tanto de, de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos, que hace parte de este entendimiento de cómo estos datos que no son el contenido, son tan o más reveladores de nuestras vidas. Y por, por, y por esto deberían tener una protección equivalente, ¿no? Por esto buscamos verificar este compromiso de las empresas. Efectivamente. Y si bien, por ejemplo, las empresas no son específicas al decir, bueno, vamos a proteger solo el contenido de las comunicaciones y también los metadatos, lo cierto es como, por ejemplo, en este caso, telefónica, si menciona, ¿no? Que, según el, para el protocolo de entrega a autoridades competentes, el protocolo lo van a seguir, por ejemplo, cuando se requiera registros del tráfico de llamadas, la fecha, hora de realización, registro de números IP, y además información relacionada a las personas, que no es el contenido en sí misma, pero como bien explica, este, Veridiana es parte de lo que está detrás de la información realizada detrás de la comunicación, ¿no? Entonces, nuevamente en este punto, las empresas no están cumpliendo como se esperaba, no se tiene la suficiente conciencia que a través, los metadatos pueden ser mucho más reveladores que una comunicación, entonces esperamos que para un futuro, las empresas puedan tomar conciencia sobre ello, y puedan ser más explícitas sobre la información que protegen, y sobre los protocolos que siguen para ver qué información entregan y cuál no. La tercera categoría es la referida notificación a usuarios, ¿no? En esta se evalúa si es que la empresa se compromete públicamente a notificar a sus usuarios con el contenido, o metadatos de sus comunicaciones han sido objeto de una solicitud por parte de las autoridades, y la siguiente categoría es que si es que la empresa se ha pronunciado públicamente, ¿por qué es que no va a autorizar, digamos, por qué es que no va a notificar que hay una orden de interceptación, pero compromete no ser salvaguardar el derecho a la privacidad? Lo resaltante de este punto, y lo verán cuando revisen el reporte que está bastante interesante, es que es la categoría donde tienen menos estrellas las empresas. De hecho, solamente una empresa, en este caso, claro, cumple con la evaluación. Movistar tiene media estrella y las demás no tienen nada. O sea, la relación con el usuario creo que es muy importante, y notificar al usuario de este tipo de situaciones es aún más importante para temas de transparencia, para temas de rendición de cuentas, y también para empoderar a las personas usuarias. O sea, existe demasiado. A mí me llamó la atención que era lo que menos se hacía, siendo lo más sencillo en hacer. Existen claramente situaciones en las cuales, como lo mencionan algunas operadoras, de vamos a esperar, no notificamos porque tenemos que esperar que esto sea parte de un proceso judicial. En fin, donde hay casos específicos. Pero más allá de la notificación, creo que un usuario es lo más sencillo. Yo digo, si estas operadoras para temas, no sé, contractuales o de cambiarnos de plan, nos mandan un montón de correos, o nos llaman por teléfono, nos mandan SMS, creo que un pequeño, una pequeña llamadita, un SMS que sea sobre este tema, sería yo creo que bastante bienvenida. Si es que no existen claramente los protocolos, si no existe nada, creo que no es nada complicado, eso voy. No es nada complicado implementar esto, y da pena que sea la categoría más descuidada de todas las ocho que se han trabajado. Muy rápidamente Sol va a decir que esto no es solo de Perú, esto pasa en los otros reportes, es una categoría sensible, principalmente con relación a las investigaciones criminales, porque dicen que, bueno, no sabemos exactamente cuándo lo podríamos hacer, teniendo en cuenta la investigación y lo que sea, pero tampoco vemos esfuerzos en el sentido, en algunos países sí, y algunos reportes incluso verifican esto, si las empresas han hecho esfuerzos en el sentido de buscar hacerlo, con la fiscalía, y tener una manera de saber cuál es el momento de hacerlo, pero también en los reportes hemos visto un avance interesante en otras áreas, como civil, familia, trabajo, claro lo hace en Perú ahora, lo hace en Chile también, y en otros informes también, otras empresas incluso en investigaciones penales, se reservan el derecho de hacer. Lo importante es, lo que no podemos naturalizar, es que nunca lo pueden hacer, nunca lo pueden hacer, hay un momento en que sí es posible hacerlo, y deberían hacerlo las autoridades, no pueden impedir las empresas, no pueden impedir las empresas que lo hagan, porque esto tiene que ver con el debido proceso, y que es un remedio efectivo, en caso de solicitudes y entrega de datos desproporcionadas, ilegales, desnecesarios, entonces no podemos naturalizar que esto no es algo que se pueda hacer, y como decía Verónica, nos comunican y entran en contacto con nosotros para un montón de cosas, y en esta, en que es fundamental para nuestros derechos humanos, se quedan siempre con dificultades. Sí, de acuerdo, y más que nada, en el contexto peruano, en que bajo la ley espía, la ley stalker, la policía puede requerir este acceso a datos, sin un control judicial previo, ya de repente estás haciendo una investigación policial, que puede ser reservada, pero pasa esta investigación, y esta investigación policial, no digamos, no tiene un futuro, este caso es archivado, la empresa debería decir, oye, por si acaso tú, Dilma Arvillena, la policía te está investigando por tal tema, y me ha pedido que intercepte tus metadatos, y obviamente, eso habilita las posibilidades, para que dentro de un debido proceso, yo pueda ejercer los mecanismos, de remedio respectivos, como es el control de policía, porque estás entrando a tantos datos personales, sin un resultado de investigación, que se pueda palpar, y es muy preocupante, y es muy preocupante, como se menciona aquí, la cuarta categoría, hace referencia al protocolo, para requerir datos personales, donde se evalúa, si la empresa tiene protocolos o guías, sobre los requisitos, que deben cumplir, las entidades, para acceder a sus datos, a los datos de sus usuarios, y si estos, el segundo punto, es que si estos protocolos son guías, han sido hechos públicos. Bueno, esta categoría, yo creo que, que es bastante interesante, por la claridad, que puede generar, para todos y todas, en cuanto también, a la rendición de cuentas, yo lo quisiera saber, y eso me queda a mí como pregunta, a entenderlo más a futuro, sobre, bueno, la información, va a estar ahí, o sea, se busca que estén ahí, faltan todavía, que las empresas, como Vitell y Entel, lleguen a tener, esos protocolos, públicos, pero más allá de eso, como nosotros, o como nosotras, como usuarios, podemos utilizar eso, para nuestro beneficio, o sea, en el caso que comentabas, Dilmar, de que bueno, por ya sea, porque hubo, inicios, en una investigación, y se tuvo que compartir, la información mía, en algún momento, o sea, a mí, este protocolo, me sirve, para saber, cómo se compartió, si es que esto no pasó, por terceras personas, o terceros actores, eso a mí me queda, como que la pregunta, sobre cómo, en la realidad, cómo esto, me ayudaría, a mí, como usuario, como usuaria, del servicio, me parece interesante, como transparencia, pero quisiera saber, yo pregunto acá, tanto a Beridiana, como a Dilmar, cómo nos ayudaría a nosotros, por qué tendríamos, que exigirle esto, más allá de la transparencia, voy a empezar, pero después, si Dilmar quiere, o si Dilmar quiere comentar antes, muchas veces, no se queda claro, el protocolo, o las guías, son importantes, para tener en cuenta, para tener el conocimiento, de las normas, y cómo la empresa, aplica las normas, porque nosotros, podemos conocer, las leyes, pero muchas veces, en cuestiones de interpretación, o cuestiones de, bueno, esto se aplica también, solo al contenido, esto también, la empresa entiende, que es un requisito, para acceder, a los datos asociados, a esta comunicación, la autorización judicial, que esta ley, pide en este caso, la empresa, pide en todos, delante, de cara a todas las solicitudes, que recibe, incluso, de datos, de registro, de llamadas, por ejemplo, y no solamente, del contenido, de las comunicaciones, entonces, estas pautas, estos protocolos, son un documento, fundamental, fundamental para verificar, el compromiso, de las empresas, más allá de la política, que por veces, puede ser más genérica, ¿no? Y nosotros vemos esto, las empresas que tienen, de hecho, nosotros sacamos, el compromiso, de la autorización judicial, no de la política, pero principalmente, de, del protocolo, y de las guías, porque ahí, suelen ser más detalladas, en cómo hacen, cómo contestan, a las autoridades, y ahí, ponen las normas, que se aplican, las autoridades competentes, para solicitar, los requisitos, que ellas consideran, en el momento de contestar, entonces, esto es una manera, de verificar sus compromisos, y también entender, cómo, las empresas aplican, e interpretan, las leyes. Sí, de acuerdo, de acuerdo con ello, Vivian, es como, al menos, un primer punto, de decir, yo como empresa, me preocupo, en el mecanismo, a través del cual, me van a, solicitar datos personales, y a través de esto, tengo este, y tengo esta normativa, que he elaborado, dentro del, digamos, del gobierno corporativo, de mi empresa, y que voy a seguir, o me comprometo a seguir, cuando sea, cuando sea requerido, ¿no? Creo que también va, va un poco por ese lado. El, el sexto, la sexta categoría, que analizamos, es la promoción y defensa de los derechos humanos, que tiene tres componentes, ¿no? Si el primer es que si la empresa ha emitido un pronunciamiento, o ha llevado a cabo una acción afirmativa sobre el derecho a la intimidad o privacidad de sus usuarios. Dos, si es que la empresa ha controvertido en vía judicial solicitudes de acceso a los datos de sus usuarios, o se ha posicionado a favor de la privacidad frente a propuestas legislativas que la ponen en riesgo. Y el, la tercera, el tercer componente de esta categoría, es que si la empresa participa de espacios de discusión o coaliciones sobre temas relacionados a la privacidad, ya sea en foros, en foros internales, como podría ser, en el caso peruano, el foro de gobernanza de internet, o en el global network initiative. Yo creo que esta es de todas las categorías una de las cosas que me ha, o sea, me ha generado un poco de tranquilidad en el corazón, por así decirlo. Pero también tengo algunas, algunos puntos que destacar. Y uno, uno de ellos es en cuanto a los códigos de ética. Vi que varias de las, de las compañías, si es que no me estoy equivocando, tres de ellas, tienen códigos de ética. Para el uso y el uso de información personal, o sea, datos personales, y la privacidad, y la seguridad, y otras cosas. El único tema que me, un poco que me molesta, o me hace ruido, no molesta tanto, pero me hace ruido, es que a veces entender que temas como los derechos humanos como tal, sean vistos de una visión de ética, que es una visión de ética, es bastante valorativa en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Y cuando hablamos de derechos humanos, la verdad no estamos hablando de lo que está bien y lo que está mal, sino es que hay derechos como tales y lo que hay son infracciones o no. O sea, acá no estamos hablando si está bien o está mal tener libertad de expresión, o está bien o está mal tener privacidad. Creo que por ahí no va la situación. pero creo que finalmente está bien que exista por lo menos algún documento que hable de los principios o ideales que tiene la compañía en cuanto a la promoción de derechos humanos. Es un tema. Luego, otro tema que sí, eso es lo que digo que me tocó un poco en el corazón, ver que algunas compañías sí se han plantado ante una autoridad para decir, esto no comparto, esto es desproporcional. Creo que eso fue en el caso de Claro, que tuvo cuestiones muy específicas o casos muy específicos, donde dijo, yo no voy a compartir esta información porque es desproporcional. Esa valoración sobre que algo es desproporcional es clave cuando hablamos sobre privacidad. Las interrupciones o las injerencias a nuestra privacidad tienen mucho que ver si es que esto es proporcional o necesario. Y es bueno que las compañías sepan diferenciar y utilizar eso en el uso que hacen de nuestros datos. No solamente cuando están compartiendo o tienen que dar datos a terceros porque son solicitados por la autoridad, pero también en el procesamiento de información que ellos hacen para sus propios, para brindar su servicio. O sea, no nos pueden pedir, por ejemplo, un montón de información solamente porque quieren brindarnos un servicio de, no sé, de telefonía con internet móvil, por ejemplo. Entonces, el principio, por ejemplo, de minimización o de finalidad son temas tan importantes y esto pasa por esta evaluación de proporcionalidad. Entonces, eso fue un tema que a mí me tocó al corazón. Y dije, qué bueno que tengamos por lo menos unas cuantas compañías en Perú que evalúen este tema. Y finalmente, creo que falta más compromiso en cuanto a participar en espacios públicos. Muchísimo. Nosotros participamos un montón en espacios públicos de debate sobre estos temas. Y creo que esto es la invitación clara a Vitel y Entel de que por favor participen más en estos grupos. Igual que a Claro y Movistar, creo que no solamente el hecho de estar en un conversatorio y demás sea lo necesario. Creo que falta mucho más de trabajar con sociedad civil, trabajar con la academia, con la sociedad técnica, con las personas que también tienen más técnicos y trabajar con el gobierno. Creo que ese entrar dentro de estas ruedas de conversaciones ayuda luego a que podamos limar asperezas y entrar en un trabajo coordinado. Y solamente para concordar, tener acuerdo con lo que decía Verónica en esta última parte y en la parte de controvertir decisiones o requisiciones desproporcionadas o desnecesarias. También me ha llamado la atención, claro, y principalmente el caso, por ejemplo, de, bueno, ustedes que nos están viendo pueden chequear el informe, pero el caso, por ejemplo, de la SUNAT que ha requerido a Claro que le proporcionara toda la base de clientes prepago y pospago para fiscalizaciones, ¿no? A veces se naturaliza que todo bien compartir este montón de datos, incluso en un país que ya tiene una legislación de protección de datos, ¿no? Entonces, no está, no se debe naturalizar esto. Y es importante que las empresas hagan su rol en estos momentos. Sí, de acuerdo con ello. Yo creo que Claro es la empresa que tomó medidas más proactivas en este sentido y justamente a mí también cuando le preguntamos y nos respondió diciendo que se le había, por así decirlo, se había puesto a SUNAT a enviarle esta información que mayormente son pocas las empresas que desean llevar malas relaciones con la SUNAT, con la autoridad con la autoridad tributaria peruana, pero lo hizo y lo cual me parece muy bien y esperamos que estas medidas se repliquen en otras operadoras, ¿no? Claro fue la única que nos informó que supusieron a las operadoras y como no nos lo comentaron probablemente lo hayan entregado. Esperemos que no, pero ahí queda la duda. Otra categoría que justo era la quinta que nos saltamos era un poco referir a la transparencia, ¿no? Que es justamente se analizan los reportes. Si es que la empresa publica reportes u otras cuestiones similares referidas a donde se indique la información relacionada que entrega sobre los datos de los usuarios a entidades del Estado, ¿no? Y sobre el segundo punto es cuán específicas son, ¿no? Si comenta cuántas solicitudes recibe, qué autoridades las hace, por qué motivos, cuántas son aceptadas y cuántas son rechazadas. Frente a eso, solamente decir que Claro y Movistar son las que tienen información sobre esto. Por lo tanto, si los que nos escuchan o nos están viendo en este momento tienen VITEL o ENTEL, la verdad que no sabemos si es cierta que está pasando. O sea, eso es mi conclusión ahí. O sea, es bastante grave de que VITEL y ENTEL estén en este problema teniendo la participación de mercado que tienen. Entonces, no sabemos. O sea, realmente no sabemos. El ejemplo que puso hace ratito Dilma respecto a la SUNAT. O sea, la SUNAT puede saber como quiénes son prepago y quiénes son postpago y esto porque quiere fiscalizar mejor o porque quiere tener una base de datos específica. O sea, la verdad que ya llega a un punto en el que uno puede entrar a muchas suspicacias. Y tener esos informes de transparencia públicos y accesibles y sencillos, entender con detalles, es bastante importante. Eso es lo que a mí me saltó. Y sé, o sea, por acá no vamos a tirar manos de cuántos tienen VITEL o ENTEL, pero creo que vale la aclaración de saber que esas son las dos empresas que están ahí sin estrellas. Sí, en efecto. No sé si, Beridiana, tienes algún comentario sobre los reportes de transparencia. Solamente decir que ENTEL y VITEL deberían seguir lo que ya hacen empresas referencia, incluso de telecomunicaciones en la región, como Movistar, Milicom. Claro está empezando a hacer lo mejor América Móvil, pero en Perú hace muy bien. Entonces hay que recalcar que, claro, Perú está muy bien incluso con respecto a Claro en otras partes. Y ENTEL y VITEL entonces tienen que seguir el ejemplo y brindar esta información porque con ella se puede conocer más las solicitudes del Estado. Y como yo decía al inicio, en el caso de Colombia, por ejemplo, fue por medio de los informes de transparencia que se tomó conocimiento de prácticas problemáticas en términos de acceso a datos en las líneas, en las redes móviles de las empresas. En efecto, la séptima categoría y ya la penúltima es la referida promoción de la seguridad. Esta categoría mide tres cosas y una de ellas es de repente muy básica que pensamos que como empresa de telecomunicaciones debería cumplir, que es que si cuenta con el protocolo HTTPS en sus sitios web. El segundo punto es que si la empresa brinda oportunidad a sus usuarios de usar métodos seguros como la autenticación de dos pasos para acceder a sus plataformas, a las distintas plataformas de pago que pueden tener las empresas. Y la tercera es si la empresa publica o pone a disposición de sus usuarios contenidos sobre seguridad digital. Aquí vemos bastante cumplimiento en esta categoría sobre seguridad digital. Y básicamente yo veo en el cumplimiento se da, bueno, el HTTPS es para poder cifrar las transacciones que nosotros hacemos. Cifrar es como enmarcar, enmascar, poner como una máscara a las actividades que estamos haciendo en línea para que terceros no puedan saber lo que estamos haciendo. Entonces, eso sucede en las páginas web de estas compañías por default, o sea, porque ya es así. Y yo creo que esto ya es porque esto viene siendo una práctica bastante común, igual que poder tener una autenticación de dos pasos en cuanto a las aplicaciones para revisar nuestro saldo, no sé, las promociones que tenemos, en fin. Pero básicamente eso va desde el lado de lo que brinda el servicio, o sea, de la plataforma de la empresa. Es como que si la empresa sí se cuida, ¿me entiendes? O sea, la empresa sí cuida lo que le está pasando en su terreno. Pero lo que sí le falta, a dos de ellas realmente les falta, es hablar públicamente de lo que hacen. O sea, en los hechos se puede ver que sí tienen algún tipo de conocimiento y obviamente también tienen preocupaciones sobre mantener su servicio seguro, pero también esto debería ser vocal. O sea, no solamente quedarnos en nosotros como empresa, sino también ser vocales sobre qué es importante la seguridad digital. Algunas compañías como Claro Movistar tienen centros, como los que mencionaba Beridiana, donde se habla más sobre el tema de seguridad digital, pero creo que los usuarios y usuarios de Viter y Intel también deberían tener la oportunidad de conocer más sobre la seguridad digital, y más cuando hablamos de una empresa que brinda temas tecnológicos. O sea, creo que ahí nomás falta afilar o unas cuantas cositas para poder tener un servicio mejor en cuanto a seguridad digital. Sí, Berida, no sé si tienes algún comentario sobre este punto de la promoción de la seguridad digital. No, estoy contemplada por Verónica. Solamente remarcar que incluso esto no estaba antes, ¿no? Algunos reportes atrás, incluso lo de la casa, la seguridad de la casa han avanzado más recientemente. Había cuestiones a arreglar en informes anteriores. De acuerdo, y finalmente la última categoría que añadimos es sobre la disponibilidad en lenguas originarias, ¿no? Estas se analizan en tres categorías. La primera es que si es que la empresa cuenta con una página web disponible en una lengua originaria. La segunda es que si cuenta con políticas de privacidad o contratos de prestación del servicio de acceso a Internet disponible en una lengua originaria. Y la tercera analiza si es que cuenta con alguna de estas más en otra lengua, ¿no? Porque en Perú las lenguas originales oficiales son más de 49. Entonces, de repente contar con la que más hablaba, que es el quechua, podía contar bien. Y siguiendo más hacia adelante, si lo incluían el Aymar o lo ampliaban en otras lenguas, qué mucho más que mejor que eso, ¿no? ¿Verónica? Aquí básicamente jalarle las orejas en tel. O sea, disculparán acá quienes nos vean o si es que alguien trabaja en tel y demás, pero no es posible, de verdad eso sí es bastante serio, pero no es posible que teniendo la diversidad que tenemos, la cantidad de quechua hablantes, la cantidad de personas que hablan Aymara y diferentes lenguas que se hablan acá en Perú, no exista contenido en esas lenguas. Y más que todo porque esto no es nada reciente, o sea, si uno hace memoria sobre cuando hacía cola para pagar, por ejemplo, teléfono fijo en casa, si alguno de sus papás o a ustedes les tocaba pagar, podrán recordar algún spot publicitario en televisión que había información, por lo menos de las antiguas operadoras, en lenguas originales. Estamos hablando hace muchísimo tiempo, estamos hablando cuando todavía el teléfono en la casa era importante y relevante para nuestras vidas. Hoy en día ya no lo es, no es tanto, pero eso es hace mucho tiempo. Y yo creo que faltar a este... Y es un deber, es bastante problemático. Sería bueno también saber, yo creo que esto ya ha una revisión a futuro, es cómo ellos miden, o sea, cómo las empresas miden la diversidad en cuanto a sus usuarios respecto a las lenguas que hablan y con las que se comunican en primera instancia. Porque no sabemos si en Intel, por ejemplo, ellos tienen, todos los usuarios y usuarias que tienen, o se puede hacer que, no sé si, el 20% o el 15% pueden declarar que manejan mejor una lengua originaria que el español. En muchos casos eso es lo que sucede. O son bilingües. Entonces, esto es información relevante para que ellos también conozcan de cómo acercarse más y mejor a las personas usuarias con las que trabajan. Y bueno, yo espero que esta categoría se pinte pronto para todos, y todos tengan sus estrellas. No me parece nada complicado implementar portales o canales de atención en línea. Me queda un poco la duda en el caso de Movistar, porque señalan que esto está, los canales están habilitados en idiomas dependiendo de quién es el usuario que está llamando. Entonces, yo entiendo que ellos han hecho una evaluación de que tal usuario habla, no sé, Shipibo y tal otro usuario habla Aymara, y por lo tanto yo les voy a responder en esos idiomas. Pero, ¿qué pasa si es que un usuario no necesariamente te llama de su teléfono y te está llamando desde otro lado, y va a necesitar apoyo en un idioma que no sea el castellano? Creo que ahí eso me queda una duda, porque no entendí muy bien qué pasa ahí. Yo creo que esto debería pintarse muy rápido. No es nada complicado, la verdad. No es nada complicado y luego se podría revisar, si es que esto llegan a cumplir, creo que un paso adicional podría ser revisar cómo esto facilita la comunicación con ellos. O sea, de verdad, hay contratos firmados en quechua. O sea, tenemos contratos y son reforzados. O sea, hay un cumplimiento de estos contratos en quechua. O sea, más allá del simplemente cumplir y tener los documentos, que es un buen paso inicial. Pero bueno, saber cómo esto se operacionaliza en el día a día. Esos serían mis comentarios generales en esta última categoría. Sí, en TEL se ha quedado corto, pero claro que en otras ha hecho muy bien. En este también no cuenta, por ejemplo, con un canal de atención, ¿no? En lenguas originarias, y lo debería ser. Sí tiene políticas y contratos. Otras no tienen, tiene el canal de atención. Creo que Telefónica es la que un poco combina, Movistar es la que combina los dos, pero con este atendimiento de que sabe la lengua que la persona habla. Entonces creo que como el primer paso, ¿no? Que se está verificando en este informe, el mínimo debería ser tener los dos bien y para el máximo de lenguas posible, ¿no? O teniendo en cuenta por lo menos dónde opera y lo que hace sentido en las partes en que opera. Para las mayores, creo que esto debería tener en cuenta el mayor número de lenguas posible. Entonces esto, si en TEL se ha quedado corto, claro, tampoco ha hecho el esfuerzo que hizo en otras categorías, ¿no? Y ha quedado muy cerca de TEL con una estrela casi vacía. Sí, de todas maneras, resaltar el lado de Movistar que según nos comunica, y aquí con la duda que también tuvo Vero cuando nos respondieron a esta pregunta, ¿no? De que tiene una base de datos donde tiene, digamos, ubicada la persona y se la tiene en el canal de acuerdo a la región en la que se ubica y se está ubicada en el contrato, digamos, en qué idioma se hizo el contrato. Pero llegamos a la pregunta, ¿qué pasa si yo llamo de otro teléfono? Porque de repente la señal en mi celular está mar y tengo que utilizar otro celular y me van a contestar, no se va a poder acceder a brindar el canal de atención en ese celular porque de repente estoy en Lima o estoy en una parte de la ciudad y, digamos, no se relaciona esa situación de ubicación para poder brindar el canal de atención. Pero dentro de todo, creo que a grandes rasgos en esta categoría, las empresas están bien, Movistar especialmente, Intel se ha quedado atrás nuevamente. Claro, está implementando y Vittel creo que también ha podido avanzar en ello, ¿no? Bueno, eso serían las, la presentación de reporte, las categorías que tenemos nuevamente. El reporte lo pueden leer, se puso, el link lo compartimos en la parte de los comentarios de la transmisión que estamos teniendo en el Facebook Live. Y, bueno, no sé si es que hay alguna pregunta o comentario de quienes nos puedan estar viendo. Veo que no contamos con ninguna pregunta por lo pronto. Entonces, de ser así, para no extendernos un poco más, agradecerles, Veridiana, Verónica, por su tiempo, por estar con nosotros discutiendo, comentando este reporte. Que nuevamente esperemos para que sirva para que las empresas necesarias y siempre vayan para adelante, no queremos que las empresas retrocedan y que no, que las estrellitas estén despintando, eso sería totalmente lo menos deseable, pero que al menos sirva para que, como si bien la ley no obliga, como buena práctica corporativa, que vayan implementando estas medidas. No sé si tiene alguna palabra final, Verónica, Veridiana, para poder concluir. Solo agradecerles por el trabajo que están haciendo. Es bastante, yo sé que es bastante tedioso estar revisando los contratos, estar revisando los documentos para ver si cumple con todas las categorías. Entonces, felicitarle al equipo de Hiperderecho. En especial a ti, Dilmar, sé que estás como, dirigiste este proyecto. Entonces, les invito a todos a que lo revisen, es bastante interesante. Muchas gracias. De mi parte también, solamente felicitarles por esta nueva edición, cuatro ediciones demostrando un avance y, bueno, seguir haciendo este trabajo que es fundamental para impulsar las empresas a cumplir, a jugar su rol en la transparencia y en la defensa de la protección de datos y la privacidad de las personas que confían sus datos a ellas. Muchas gracias, muchas gracias, Verónica, Veridiana. Muchas gracias a quienes nos han estado siguiendo a través del Facebook Live. Si quieren revisarlo, va a estar colgado en el Facebook de Hiperderecho. Y nada, muy buenas tardes con todos y todas y hasta luego. Gracias. Gracias.